Hola amigos y amigas, ¿cómo están en este momento, en esta ocasión? Vamos a improvisar la historia de Candy Candy, Continuanza, o sea, Continuanza de Continuar. O sea que la vamos a continuar muchachos, como la ven. Pero esta vez va a ser improvisada, ¿listo? A la 1. Pero no se preocupen que va a quedar algo perfecto, vamos a tratar de matizar. A la 1, a la 2 y a las 3. Era un día perfecto, un día hermoso, un día maravilloso, donde Candy, Squight, Andri, ella había prometido ir a visitar a Anthony y Terry. Las promesas no se deben romper. Uno debe acatar con medida. Responsabilidad, las promesas, porque son realmente sagradas. Nuestra pequeña amiga Candy Squight Andri se lo pensó, de muchas formas posibles, cómo iba a ser para escapar de ese inmenso colegio. No sabía por dónde empezar. La verdad es que había mucho, pero mucho, medio de imponer que Candy saliera del lugar. Habían muchas limitaciones. Número uno, habían puesto unos perros, unos perros bien bravos, en los alrededores del colegio. Habían puesto perros pitbull, bulldozers, y un pequeño chihuahua. De esos chihuahuas vienen orejones y ojones. Entonces, cuando, claro, los pusieron porque, claro, no pueden morder a nadie, pero pueden avisar como una alarma. Cuando empiecen con ese chirrido, mejor dicho, ahí se dan cuenta las monjas. Y la directora, Dios mío, pero ¿cuál es esa cuestión? Es el chihuahua, los chihuahuas se activaron. Inmediatamente ellas salen a inspeccionar a ver cuál es la pendejada. Pero bueno, fuera de que habían unos perros, ya les dije que razas, habían puesto alarma de seguridad. Pero, es un pequeño detalle que ustedes no lo saben. Recuerdan que les comentó Anthony, a Candy en la carta, que él se había infiltrado nuevamente. Terry entró como si nada, porque, pues, el papá de Terry, él siempre se encarga de hacer donativos al colegio. O sea, él no tiene inconveniente para nada. Porque, pues, en ese momentico llegó él. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vengo a entrar al colegio San Pablo. Terry, te escapaste nuevamente de la institución. ¿No es así? Yo no sé qué hacer contigo. La verdad, tú te tomas tus libres albedríos, pero a mí no me conviene. La verdad, Terry, no sé qué hacer contigo. Pues tú sabrás. Porque si tú te pones en mi contra, le puedo decir a mi padre que deje de dar donativos a este colegio. Tú decides. Así que, la verdad, la verdad, yo no estoy para estar aquí encarcelado. Yo soy libre. ¿Me comprendes? Lo sé, Terry, lo sé. Pero que esto quede entre nosotros dos nomás, ¿es un secreto entendido? No me interesa, la verdad, ni siquiera divulgar estas cuestiones. Porque, bueno, yo hago mi vida, y usted por lo menos respéteme, ¿listo? No es más. ¿Terry es Granchester? Por lo menos se intenta de que nadie se dé cuenta. Porque la verdad, vas a ser mala influencia para el resto. No se preocupe, señorita, no se da cuenta que llegó tarde. Terry había llegado a la una de la mañana al San Pablo. Claro, había bebido, además, pero no importa. Él tenía unas formas de entrar al colegio a su antojo. Y las monjas no le podían decir nada, porque, claro, el papá de él, Richard Granchester, duque de Granchester, un tipo muy, pero muy rico. Él iba y daba caritares al colegio, pero no era cualquier pesito. Eran millones y millones de lo desprendido que era Richard Granchester. Y bueno, Terry se salió con la suya. Pero, ¿qué decimos de Anthony que no cuenta con esa suerte y ni siquiera su familia es capaz de inmiscuirse ni de ser la tapadera en esas andanzas? Entonces, para Anthony le resulta diferente. Yo sé que él dispone de dinero, entonces, bueno, él dialogó con sus familiares y, bueno, no le hicieron tapadero. Lo que él dijo fue que quería el dinero para otras cosas. Y así fue que alquiló y se gestionó todo un historial donde él podía justificar en la entrada que era un inspector de seguridad y que iba a dar control a esas escapadas de los estudiantes. Fuera de eso se alquiló un traje. Más bien, lo compró. Compró el traje. Dejémonos de cosas. Anthony lo compró. Se compró un bigote postizo, un hermoso sombrero, un gran traje de paño, unos zapatos brillantes, todo de cuero, de pantera. Anthony era perfecto, pero era irreconocible. También contaba con gente que se encargaba de maquillarlo y la cuestión, el chistecito, no le salía tan costoso. Así que Anthony se infiltró. Supuso que iba a hacer una investigación exhaustiva del dónde y el cómo y el por qué y fuera de eso iba a incentivar la restauración de la pared para que nadie se escapara por ese lugar. Bueno, resulta y pasa que él no hizo que taparan el orificio, pero sí fue capaz de implementar arbustos y simuló con una rejilla, puso alambre de púas para simular que estaba reforzando el lugar y justificó y declaró que él había hecho. Había dado la orden a unos constructores para que, claro, reconstruyeran el lugar y sellaran la entrada y la salida. Ya no habría escapatoria según esto. Pero bueno, Anthony al final de cuentas no hizo absolutamente nada y la gente le creyó, sobre todo la hermana Gray, que era la más preocupada. Y así Anthony se fue para el baño, orinó, pero cuando salió ya no era el inspector, ya era Anthony Brower. Bueno, fue y se acostó a dormir y así estaban las cosas. Resulta que él le informó a Candy dónde estaba la escapatoria y cómo tenía que cruzar. ¿Cómo podía callar a los chihuahuas? Chihuahua. Oh, chihuahua. Bueno, para distrajer a los chihuahuas había que ponerles un pedazo de salchicha y de chorizo piquín y también de un taco al pastor. Y entonces esos perritos se hacían a un lado. Muy bien. Ella ya sabía que todo eso era un tapadero, era una mentira. Entonces ella podría infiltrarse nuevamente por ahí. Y curiosamente Terry no era ningún tonto. Él se dio cuenta de cuáles fueron las cosas que planeó Anthony. Y bueno, por esa misma vía de escape pues Terry aprovecha también para salir para evitar tanto revoloteo porque tampoco se las va a dar de que se escapa y se escapa y se escapa porque entonces ella no se va a aguantar los directivos no se van a aguantar del colegio y van a llamar al papá de Terry y ahí las cosas se van a poner peliaguda. Bueno, muy bien. Eran las diez de la noche. Los búhos cantaban en el bosque. Los lobos aullaban y los grillos emitían su sonido supuestamente de rastrillar sus manos pero supuestamente el sonido lo emiten por otra manera. Entonces los ruidos de los grillos eran visibles y los sapos hacían con raraca 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 cerveza 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 raraca y todos los animales estaban diciendo que era la noche la noche buena les llegó la noche buena. Entonces ya estaba muy oscuro y las monjas en algún momento tenían que ir a orinar. Aprovecharon el momento justo y casualmente como ya habían acordado Anthony se escapó Terry se escapó y por último Candice White se escapó ninguno de ellos se encontraron al salir así que no hubo ninguna especie de conflicto ni hubo tubo de botella en el en la forma de escape así que no importa no hubo trancón ni nada cuello de botella que llaman bueno Candy tenía que visitar a uno por uno pero obviamente Terry organizaba unas fiestas impresionantes y otra vez había administrado una fiesta porque estaba esperando a Candice White tenía que llenar el vacío que no se llenó la noche anterior y pudimos haber dejado que Candice White se encontrara con los triple papazotes pero una suscriptora dijo oye la verdad yo quiero que Candy no pueda salir bueno muy bien las cosas están como están entonces Terry estaba esperando a Candy con una magnífica fiesta nuestro amigo Anthony Brower estaba esperando a Candy en la casa de él o sea en el matadero porque él estaba esperando ganoso que ella le diera la primera pruebita de amor Dios mío póngase en el lugar de Anthony yo sé que todas ustedes han tenido su primera vez y si no lo han tenido no se preocupen que en el documento llegue y es lo más espectacular que le va a pasar como la ven entonces Anthony estaba esperándola estaba más recargado que Matrix recargado y Candy pues no le vamos a negar no se recargaba como los hombres pero tenía un instinto pasional que le quemaba las entrañas sentía en su bajo vientre un calor inmenso un calor intenso que le quemaba como fuego lento ¿listo? cantaban los búhos y demás en el colegio San Pablo pero todos estaban en la calle y entonces Candy decidió ir primero donde Anthony porque ella quería primero lo primero porque con Terry solamente los motivos eran ir a la fiesta pues voy a para donde ir es que la verdad pues los dos son muy hermosos y pues no sé cómo no pero la verdad la verdad la verdad yo los amo a los dos los amo a los dos porque los dos me gustan y todo lo que he vivido con ellos las experiencias los sabores todo todo ha sido tan espectacular y justamente Albert me dijo que decidiera mejor porque yo no podía como elegir a alguien sin saber lo que mi corazón me dictara y la verdad me dicta por los dos o todavía no he concluido entonces bueno me voy a ir donde Anthony espérame Anthony mío que ya voy para allá Candy golpeó la puerta de Anthony Candy Candy llegaste le dijo Anthony mirándola por el balcón pero él la estaba esperando él ya sabía que iba a llegar pero cuando ella llegó Anthony sintió un corrientazo en el corazón y un deseo ardiente en su bajo miantre en su miembro más precisamente pero él se controló le dijo a su mente no Dios mío tú no me puedes hacer quedar como si yo fuera mejor dicho no yo tengo que comportarme como caballero y entonces dijo en su mente varias veces lo siguiente dijo gato perro mico zorro él cerró los ojos y empezó a decir cosas aleatorias para olvidar los pensamientos pasionales porque él se imaginaba todo cerró los ojos gato perro mico liebre pared blanco azul amarillo rojo verde palo tronco palo tronco dios mío jajaja entonces el mayordomo le abrió la puerta a Candy sí señorita usted debe ser Candice White no es así sí sí señor soy yo pues es Anthony me invitó no señorita no se preocupe por eso justamente estaba esperándole al señor en la recámara dice que tienen que hacer una tarea muy urgente y pues la verdad yo se lo cumplo con atender siga señorita y no se preocupe por nada más yo me voy a retirar voy a regar las plantas se acostumbra a regar las plantas aquí en el jardín tipo 10 11 12 de la noche así que no se preocupe señorita siga bienvenida que esta es su casa muchísimas gracias señor bueno el señor cerró la puerta y Candice White entró en la casa la casa estaba rodeada por luces rojas y las escaleras estaban rodeadas por pétalos de rosa unos eran rojos por la mitad pero más que todo el predominante era el blanco eran las dulces Candy que trayectaban en un sendero hermoso para que Candice White Andrew pudiera subir cada escalón y bueno eso hizo ella subir cada escalón casi se tropieza al principio porque no podía ver porque estaba oscuro pero ella fue más astuta que una langosta y se repuso siguió subiendo cada escalón llegó hasta la habitación de Anthony y tocó la puerta pasa Candy Anthony ya sabía pero le dio un corrientazo en el corazón Dios mío que él no aguantaba más él se sentía como un volcán un volcán dije yo dije un volcán se sentía como el volcán de tus deseos o sea él sentía que había algo en su interior que tenía que salir y Candice también tenía un calor y una necesidad de que ese volcán explotara en su ser Dios mío ella entró abre la puerta sintió algo de miedo al contemplar a Anthony muy bien vestido perfumado y la cama llena de pétalos los pétalos de rosa hacían un corazón y todo el cuarto estaba plagado de hologramas de mensajes en la pared de cuadros y de todo alegórito connotivo denotativo comunicacional donde manifestaba sus mayores pensamientos hacia Candy letreros como Candy te amo eres lo mejor que me ha pasado en la vida quisiera casarme contigo no sé qué haría sin ti eres lo más maravilloso que tengo en la vida soy feliz a tu lado Candy Candy y Anthony para siempre juntos flores por todo lado globos arreglos florales todo era maravilloso había un sendero de gominolas y Candy empezó a recoger una cada gominola y se la empezó a comer hasta que llegó a la boca del lobo Anthony estaba acostado en la cama Anthony Candy Candy ven obviamente estaba bien vestido con el traje no iba a ser tan descarado para esperarla desnudo no señores tenía un traje de smoking elegante un traje blanco con una rosa en el bolsillo izquierdo de su camisa una servilleta blanca y todo el traje impecable pulcro solamente no tenía los zapatos estaba solamente en pura media pero estaba arropado Candy se sentó en la cama y Anthony sentía que no podía aguantar más pero tenía que aguantar porque no podía ser tan sinvergüenza sinvergüenza para aplastearle para estar con ella no señores no podía ser así tenía que demostrar que era un todo un caballero del zodíaco entonces Candy preguntó sin más dilación Anthony qué ojos tan bellos tienes sí Candy son para verte mejor Anthony qué labios tan grandes tienes sí son para besarte mejor Anthony qué orejas tan grandes tienes son para oírte mejor mi preciosa dulzura Anthony qué nada para comerte mejor eso es lo que me vas a preguntar Candy empezó a acostársele al lado pero puso la mano en un lugar donde no debía y sin culpa le tocó el canarito a Anthony y Anthony se puso como un rascacielo dios mío el candy dios mío eso era una cosa impresionante era una cosa tan poderosa y tan dura como un salchichón un chorizo pero sin preparar o sea fresco con el paquete y con ese espesor y con ese tamaño de su miembro que se había vuelto como un rascacielos él podía partir panelas o aquí en México le llaman piloncillo con todo su poder candy ya sabía lo que iban a hacer porque ya se lo había prometido y no hay marcha atrás estás hermoso Anthony me gusta mucho tu traje sí candy tú también estás muy bonita y pues es esa minifalda que traes y ese vestido corto no sé me gusta muchísimo y se te ven las piernas hermosas tú sabes lo que vamos a hacer no es así lo sé Anthony y obviamente quiero estar contigo pues yo también candy pues entonces quítate la ropa bueno pero me parece más excitante que me la quites tú y si nos la quitamos los dos tú me la quitas y yo te la quito ¿te parece? está bien los dos se pusieron de pie se miraron a los ojos se acercaron y se besaron con toda la pasión empezaron a deslizar sus dulces labios lentamente dejando que el fuego de la pasión los invadiera entonces justamente nuestro amigo Anthony empezó a desvestir a Candice White y Candia Anthony la pasión que el fuego se acercó a